A continuación, La Caravana del Misterio de Sebastián Derain presentará un review del episodio 16A de la tercera temporada de Star vs. Las Fuerzas del Mal, serie creada por Darren F.C. Hay alerta de spoilers, por lo cual es recomendable no mirar este video hasta haber visto primero el episodio. Sin más que decir, apréstate a escuchar. ¿Qué? Uh, Moon? We knew there was something missing from our family's history. Eclipse's daughter should be recorded here, in the Royal Archives. But she's gone. You lied to our family for generations. You aren't actually my great-great-great-great-something grandma. No, sweetie, I'm not. You're still a Princess Star. No, Mom! We're nobody! ¡S ¿Cuál es el argumento de este episodio? La alta comisión de magia realiza un juicio para determinar el determinado Herrera. destino de Eclipsa, ya sea que la dejen libre o la cristalicen por los crímenes que ha cometido. Moon presenta una gran cantidad de evidencia al respecto, Eclipsa solicita un juicio de caja y Moon accede. Resulta que es una caja de verdad o castigo, como la que Ponyhead llevó a la pijamada en la que Marco declaró sus sentimientos por Jackie. Cada miembro de la alta comisión, incluyendo Eclipsa, realiza un juramento de hablar con la verdad. Uno a uno pregunta en Eclipsa si es verdad que escribió un libro de hechizos prohibidos, si abandonó su reino para escapar con un monstruo, si devoró a bebés y si se ha arrepentido de lo que ha hecho. Ella responde que si escribió el capítulo del libro, si abandonó su reino, tuvo la oportunidad de devorar bebés y no está arrepentida de sus actos. La alta comisión de magia quiere apresurarse a cristalizarla, pero Eclipsa señala que a ella también le corresponde el derecho a preguntar algo. Moon la respalda y Rombulus, Omnitraxus y Hecapu no tienen otra opción que acceder. Eclipsa les pregunta qué hicieron con su hija. Todos se desentienden del asunto, pero la caja de verdad o castigo los acusa de mentir. En ese momento es que comienza a reducir el espacio entre los muros. Están a punto de ser aplastados cuando Rombulus confiesa que se deshicieron de la hija de Eclipsa. Y esto es verdad. Omnitraxus confiesa que, al ser despreciada por el rey Shastakhan, Meteora fue intercambiada por Festivia, la hija de unos vasallos. Es entonces que Moon queda satisfecha con el resultado. Ella, Eclipsa y Star fraguaron un plan para desenmascarar el fraude hecho por la alta comisión de magia. En realidad, la línea ascendiente de Moon y Star no debería estar en el trono. Star libera Eclipsa y se marcha decepcionada, pues se da cuenta de que todos los privilegios en que Moon River y ella viven les fueron otorgados al despojar a la heredera legítima de su trono. ¿Qué descubrimos en Butterfly Trap? 1. La impartición de justicia por parte de la alta comisión de magia es un asco. Desde que vimos el lugar donde vive Rombulus, nos percatamos de que realmente no había un control adecuado de los castigos. Rombulus se creyó con derecho a cristalizar a un repartidor de pizza que se equivocó de dirección. La alta comisión de magia permite que Rombulus cristalice a diestra y siniestra a quienes desee, dejando que haga el trabajo sucio de un modo totalmente arbitrario. 2. Moon realmente es una gran investigadora. Desde el episodio Starfari vimos que ella se encontraba compilando información respecto a lo sucedido con Eclipsa. Ya se ha detallado desde muchos videos atrás que Moon es muy estudiosa, pues en los cómics oficiales de la serie veíamos que estudiaba mucho con el libro de hechizos, a diferencia de Star. Ella compiló una gran cantidad de información respecto de Eclipsa, aunque más tarde se vería que todo ese trabajo únicamente serviría para provocar que la flojera de Rombulus, Omnitraxis y Hecapu los llevara a aceptar el juicio a través de la caja de verdad o castigo. 3. Rombulus tiene un crush con la reina Moon. ¿Acaso podríamos culpar a Rombulus de esto? 4. Es inteligente y atractiva. La hemos visto sin ese enorme polizón y sabemos que luce fantástica. Creo que más de uno también habría dicho que Moon sin siquiera pensarlo. 4. La alta comisión de magia realizó un fraude familiar. A pesar de que debían seguir las órdenes de la reina Butterfly, cuando Eclipsa huyó con un monstruo, la consideraron traidora y fueron a buscarla a su nueva casa para cristalizarla. Tomaron a su hija y la intercambiaron con otra bebé, que hicieron pasar como hija de Eclipsa y Shastakhan. Todo esto para que la varita no cayera en manos de los monstruos. 5. Eclipsa no es la tatarabuela de Star. Ya sea que Festivia fue una Butterfly o no, lo cierto es que en 300 años de historia, sus descendientes pudieron haberse mezclado con otros Butterfly, por lo cual la sangre de esta familia sí corre por las venas de Star, pero no porque descienda de Eclipsa, puesto que su hija es Meteora, quien solía llamarse Señorita y, según lo que asumimos, nunca tuvo hijos. 6. El Star Crew cometió un error argumental terrible. Si algo dejó claro este juicio es que el rey mi humano que abandonó Eclipsa era Shastakhan. 7. Eclipsa se fue con un monstruo para tener una familia con él. El resultado fue Meteora. Ya vimos que Festivia no es hija de Eclipsa, solo fue una bebé que nació a la parque Meteora. Shastakhan y Eclipsa jamás tuvieron una hija, por lo que el pergamino nunca debió haber dicho que la hija de Shastakhan y Eclipsa fue coronada reina. Es un error terrible. En el pergamino, para que toda la historia tenga sentido, debió haber dicho la hija de Eclipsa Butterfly, la princesa, y entonces tachar Meteora, por Festivia. No había nada que justificara que pusieran la hija de Shastakhan y Eclipsa. ¿Cuál hija de Shastakhan y Eclipsa? Si ella solo tiene una hija y esa es del monstruo rojo. No tiene sentido reemplazar el nombre de Meteora por el de Festivia, si de antemano el pergamino ya tenía escrita una mentira. Terrible error. 7. La razón por la que Star estaba triste en el promo de El amor crece, es porque se enteró de que no es descendiente de Eclipsa, y el trono no le pertenece. El juicio reveló que Eclipsa realmente no es la tatara 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 abuela de Star, pues ella es la tatara 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 nieta de Festivia, esto la hace sentir una intrusa en el trono, Star siente que tanto ella como su familia son un fraude y estaba a punto de contarle a Tom lo ocurrido hasta que Marco los interrumpe para decirle que Bofrog se ha ido, tal vez Star ya no se lo cuente a Tom y en Bofbodies lo haga, lo cual puede hacer sentir mal al príncipe Lúcitor porque creerá que Star no le tuvo la suficiente confianza como para contarle primero, que te pareció a ti trampa de mariposas, sabremos en un futuro que fue lo que ocurrió con el monstruo rojo o eso quedará como un misterio en la serie, nos vemos en la próxima edición de Star versus las fuerzas del mal de la caravana del misterio de Sebastián Derain y a a a a a a a